¿Cuál es la legislación que rige los fondos de reserva? Como se lo había indicado Analia en el caso anterior, no existe ninguna ley, en la ley de propiedad horizontal no existe ningún artículo que hable sobre la constitución del fondo de reserva, la cantidad que tiene que tener, sino que en casi todos los documentos del condominio se establece esa fórmula, esa práctica que dicen que el fondo de reserva estará constituido por al menos el 10% del monto, del recibo de cada mes y este fondo de reserva se va a ir acumulando, es más o menos lo que dicen, pero en líneas generales los fondos constituyen un pilar fundamental en toda administración, en toda administración del condominio, porque estos fondos en su oportunidad pues van a permitir aumentar el monto, mantener la dinámica de gestión del condominio, realizar unas nuevas inversiones, permiten por ejemplo hacer reparaciones imprevistas, que por la inmediatez, que por la inmediatez o por la oferta, porque sea muy económica, no deba ser perdidas. Entonces, siempre hace falta tener un fondo, un fondo de reserva que nos permite asumir eso. En los condominios, como les decía inicialmente, es una parte proporcional a la cantidad o a la facturación que se haya realizado en ese mes. Y casi todos los casos de los fondos de reserva, como les decíamos inicialmente, en casi todos los casos están las cuentas por cobrar. Y de verdad que es un error que a veces vemos que cometen los administradores cuando dicen que yo tengo fondos pero no están disponibles. Entonces, esto hace que la comunidad de copropietarios se sientan así como, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque la lógica de lo que es el significado de fondo, porque se supone que existe, no se entiende que no pueda estar disponible como un fondo. Por eso es que a veces tenemos que hacer esa mención y muchas veces los propietarios preguntan eso, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que hay un fondo pero no está disponible sino que está en los bolsillos del administrador? Pues bueno, eso es un tema que siempre nosotros lo conversamos. Y durante todos estos 63 años de la aplicación de la ley de propiedad horizontal, hemos visto estos errores en que se incurren año tras año cuando hablamos de un fondo de reserva y realmente lo que está es en el bolsillo de los propietarios. Entonces, siempre hay que informar cuánto se ha venido cobrando como fondo de reserva, pero que no está disponible. Y hay algunos consejos, algunas sugerencias que se pudieran dar para que nosotros pudiéramos decir que tenemos un verdadero fondo de reserva. Y estos son los siguientes. Si usted tiene la posibilidad o su documento de condominio se lo permite, pues venir incrementando el fondo de reserva de un 10%, que normalmente es lo que se ve, a un 20 o un 25% sobre la facturación general del mes. Eso puede ser una alternativa. Además, pudiéramos crear un fondo de mantenimiento, por ejemplo, con un equivalente al 20, al 25, al 30%, según lo que cada comunidad de copropietarios pueda pagar y decida hacerlo. Y que este monto, justamente este fondo, esté destinado a lo que el propio nombre está concedido, justamente a mantener, ir cobrando esos apartados permanentes, para que en el momento que se necesite hacer una intermeabilización, por ejemplo, decorar la fachada principal, usted cuente con ese fondo de mantenimiento. También se puede crear, por ejemplo, un fondo judicial, por un monto equivalente al 20%, al 10%, para afrontar aquellas situaciones judiciales a las que deba someterse un edificio. Por ejemplo, financiar costos procesales, honorarios profesionales causados con ocasión de la demanda de los propietarios o de los contratistas incumplidos. Esto pudiera ser una alternativa. Y la última cosa que queríamos recomendarle es que para manejar cada uno de esos fondos pueden abrirse cuentas bancarias separadas a nombre de la comunidad en diferentes bancos y que sean manejadas por el administrador o la Junta de Condominios en forma conjunta o como bien lo tenga la comunidad de copropietarios. Y aprovechar que en este momento existen cuentas custodias en dólares. Entonces, pudiéramos tener diferentes cuentas donde cada uno de esas maneje un fondo con montos pequeños, por supuesto. Un fondo de mantenimiento, un fondo judicial y un fondo de reserva, si ya existe en el documento de condominios. Estas son nuestras regulaciones o estas son nuestras recomendaciones. Y además de eso, Marta, todos estos fondos que estamos hablando deben ser aprobados por la comunidad de copropietarios, en asamblea o por la vía de la carta consulta. Siempre está a la disposición. En general, los fondos de reserva son regulados, son creados y son creados y regulados por la comunidad de copropietarios a través de la facultad de reglamentación y la facultad que tiene toda comunidad organizada en propiedad horizontal de darse sus propias normas. Esas son nuestras recomendaciones para los fondos de reserva.